Bueno, después de un periodo donde no hubo sesiones, que duró más de 20 días, hoy a las 20 horas en el Palacio Municipal retomamos las sesiones ordinarias y públicas, corresponde a la sesión 891, así que a partir de las 20 nos estamos reuniendo con los temas a tratar, aclaro también que la próxima sesión va a ser el día 28, para empezar a cumplir las dos sesiones por mes, y bueno, a partir de septiembre ya estaríamos normalizando dos por mes y ya correspondería a septiembre, octubre y noviembre hacer uno en cada localidad. Hablemos un poquito de los temas a tratar esta noche. Bueno, temas a tratar hay muchos, pero la mayoría son espacios públicos que a conceder o algunos que ya han sido concedidos, por lo tanto hay que ratificarlos, hay pedidos muchos espacios públicos para festejo del Día del Niño, no solamente cuando corresponde el día, sino en otros días, hay proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo, donde uno de los más importantes es un convenio firmado a firmar con la Dirección de Hidráulica para los Desagües en OIGI, que es un proyecto bastante importante desde nuestro punto de vista, y proyecto presentado por los diferentes bloques, entre ellos el bloque de Partido Justicialista, Frente para la Victoria, donde solicitan designación con nombres a calles de nuestra ciudad, reparación de la ciudad, reparación de calles y el cumplimiento de la conformación del foro de seguridad. Proyectos de resolución, también donde se solicitan, esto es el bloque de Fuerza Peronista Unidad Ciudadana, donde se solicita la remoción y mejoramiento de la cartelería en las plazas de nuestra ciudad, que están deterioradas, y algunas reparaciones de calles pedidos que lo solicitan también los vecinos, igual que la colocación de reductores de velocidad. Es decir, que es una sesión con muchos temas, pero ya la mayoría fueron concedidos y se requiere una ratificación. Y bueno, después están despachos de comisión de obras públicas y de interpretación y reglamento, que fueron tratados en días anteriores, y donde se están resolviendo expedientes que estaban en esas comisiones y que van a ser aprobados en esta sesión. Como siempre, recordemos horario y si es abierta y pública. Es una sesión ordinaria, siempre son abiertas y públicas, son públicas, salvo que se indique lo contrario, cosa que nunca ocurrió a partir de las 20 horas en el patio de los intendentes de la municipalidad. Gracias.